Me siento solo, no sé qué voy a hacer Me daré un baño, no me suicidaré Sal de a dar vueltas, o tal vez me quedaré Nada quiero, nada tengo Si me encierro, sufriré No me gusta más Tu mensaje No me importa tu opinión Soy feliz estando solo Busquense algo mejor No me busquen, no me llamen Solo puedo estar mejor Si me encierro, yo me voy Si me encierro, yo me voy Si me encierro, yo me voy Oh, oh, oh